FM Riel, para Basavilbaso y toda la región. Los jóvenes, sentando las bases de la participación democrática, creo que es uno de los postulados que todos hemos venido pregonando a lo largo de este tiempo. Usted, señor presidente, ha presidido el Consejo Deliberante, ha trabajado acompañado y ha comprobado de primera mano el compromiso y el trabajo de estos jóvenes. Y queremos remarcar también que el Consejo Deliberante anterior y el actual ha hecho mucho hincapié en la seguridad, porque si bien la vez pasada se trató el tema de seguridad en cuanto a los cuatro ciclos, el año pasado se trató el tema de la seguridad en la escuela. De modo que me parece que es para pensarlo, la sociedad toda, es para reflexionar y que estos jóvenes están comprometidos con la ciudad. Con la seguridad, con las normas de tránsito y principalmente con la participación democrática y con la representatividad de sus respectivos colegios. También quisiera decirle al autor del proyecto que, dialogando el día pasado con la Secretaria de Obras de Servicios Públicos, tiene una invitación que está a disposición. Bueno, si quiere ir a ver el día de que se instalen las vallas de contención a las escuelas, está invitado, va a participar de la elaboración de las mismas. Así que, está invitado cuando quiera ser. No vas a trabajar, vas a ir a ver si querés dar una mano, podés hacer eso. Supervisar. Así que, bueno, nuevamente, felicitaciones y, bueno, recordarles que este año, nuevamente, el Consejo del Liberante Jovenil se va a repetir y esperamos que tengamos el proyecto. Sí, sino que nos muestra o nos hace ver que tenemos jóvenes que se preocupan por las problemáticas de la comunidad, que tratan de buscar una solución a esas problemáticas, específicamente en este caso la seguridad, y que nos llevan a nosotros a asumir un doble compromiso. El de, por un lado, tomar la iniciativa y, por otro lado, brindarles las herramientas y los recursos para que esto se haga realidad. Como decía Martín, también queremos destacar a todo el grupo que participó del Consejo del Liberante Jovenil por la responsabilidad con que trabajaron, por la seriedad con lo que hicieron. Y, particularmente, queremos destacar algo que nos llamó la atención el día que se presentó este proyecto, que fue el uso tan simple pero tan contundente que hicieron de las herramientas que son propias a la generación de ustedes, a su tiempo, para hacernos ver una problemática que quizás no la veíamos o no la comprendíamos de la manera que la comprendimos mediante el video que nos mostraron. simplemente también hacer un reconocimiento, no solamente al resto de jóvenes, sino también a las familias que durante todo el desarrollo del Consejo Juvenil vimos que los acompañaron y que ojalá los sigan acompañando en todo el proyecto de vida. también decirles, aprovechando que están acá, que son el semillero y que quizás son la esperanza nuestra porque van a poder cambiar y modificar la calidad de vida de nuestra comunidad. Nada más.